Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, voy a escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, voy a escuchar su voz cuando se agita Su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila Pasa tu mano por todo tu cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos Y seguro que se le explicaría A mí que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Ver una fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llamar de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni que me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Ella, igual que ella, también pienso en ese día Buenas tardes, lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar Qué hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila Pasa tu mano por todo tu cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que sucede es una foto mía Qué pasará cuando nos encontremos Cuya luz cuando nos encontremos Cuya luz cuando nos llegan Su manera de respirar ¡Suscríbete al canal!